No puedo correr, no puedo correr, es una partida, va a ser... Esa que quisiera dar la calidad, pero vos ha sido para dejar el peón ahí, el peón ahí... No, pero tiene solución. Después tenía que complicarme para ver cómo hacía para llevar un cuidado. Tiene solución, hay pinitos, pases, en línea... Claro, pero digo, vos miras que acabas el peón, no tenías una de vitales, las pérdidas de peón. La única de la torre ahí, para... Sigue hablando y hablando y hablando con todos los fans. El tipo es un psíquico. Astori. Sí, gran partida va a ser esta. Qué problema, ¿no? Era. Clavardo, clavardo. O sea que de clavadas ni hablar. Cero pelota. Cero bolas las clavadas. Y bueno, come ese caballo, a ver. Qué doble peones. ¿Y este? Y qué doble peones acá. Un ati psiquiátrico. Bueno, no quiere nada el tipo. Pero... Es un peón. Un peón te gana ahí. Pero no ves nada. Por la calidad. Y pero no ves nada, enfermo. Pero bueno, se nos va, varones. ¿Cómo? Vamos a ver. Se nos va, varón, lamentablemente. Se lo dijimos de afuera. Vamos a ver. Pero el tipo no solo es ciego, sino es sordo. Acá vamos a ver. Arrojate. Ah, le quieren cerrar a Mamison. Vamos a ver. Le quieren cerrar a Mamison. Vamos a ver qué tan guapito es este, si quieres. A ver, le quieren cerrar a Mamison, varón. Era un lance. ¿Y con qué la amenaza? Ahora vas a ver. Muy bien. La Mamison. El monstruo no muy contento con esto, parece. No, no. No muy contento. Comió la torre de Vivaldi y ahora... Y ahora hay que ver qué... Mamison está en la gran... Ah, bueno. No, no, no. No, no. Ahora la gran pregunta es cómo recupero la dama. Vamos a ver. Si pierdo la dama o no pierdo la dama. O qué pasa. Esa guada es fuerte, eh. Esa guada es fuerte. Ya. Bueno. Apoya, Astori. Y esa la vio. No importa. Ah, no importa. Había que desviar la dama de la diagonal. O sea, acá... Había que desviar la dama de la diagonal. Acá no importará. Levantate, varón. ¿Qué objeto? Se lo va, varón. ¿Qué objeto? Diciendo que eso todo es una cuestión de ojete. Varón, a boxe, maestro. Pero dignidad, señor. ¿Qué objeto tiene este tipo? ¿Querés venir ahí? No. ¿No? Quiero este. Está bien. Dale, celo. Comiendo el chiquitaje ahora. Resistiendo por un sueño. Con torre menos, varón. Varón, levantate. ¿Contra el monstruo con torre menos? Y van más de menos. ¿Cómo vas a hacer el nuevo trabajo? Sí, vas a poner. Pero traíse una pieza en el final. Dicen. ¿A dónde va el caballero? ¿A dónde va el caballero? ¿A dónde va el caballero? Sos un erudito. Pero anda, enfermo. Astor y se ríe de afuera. ¿Seguro, enfermo? Active la torre, señor. Active, activán. Tomate un activán. Enrojate la carta. Come ese peón. No podés. No podés. No podés. No podés. No podés. Qué bárbaro esto. Qué bárbaro. Y eso. Es un peón. Ah, te fuiste. No, se va a quedar. Dale, entrate. Oh. Bueno, varón. Dignidad, maestro. O sea. Cásate, viejo. Me tiré con los huevos llenos, viejo. Qué grandes comentarios para los fans. Mirá, otro peón más. Bueno, otro Jackie. No quiso dar. Qué es esto, maestro. Dale un Jackie. Dale un Jackie. Bueno. Ahí va. Y no da jaque. ¿Y dónde había da jaque? No había jaque. Y no, pero no. Ah, de atrás. No ve que no ve nada. No ve que el tipo juega por instinto y no ve un pomo. Pero levantate, monstruo enfermo. Seguida, tujaje. Levantate, varón. Indigna partida. De acuerdo con... Mirá los canes del infierno. Los canes del infierno. Los canes del... ¡Ostras, torres! Pero varón, no te salva. Los canes del infierno. No te salva. A ver. ¿Y eso qué es? Yo me como esto. Él me come el peor. Ahora le doy un jaque acá. Antes era mate. Se hacía el tamaño. Ya. Le como el caballo. Se come todo. Todo. Y corona. Se los va, varón. Horriblemente. Señor. Ay, Dios. Fuera, pa' fuera. Y afloje. Y afloje el monstruo. Y afloje el monstruo. Y afloje el monstruo. Y afloje el monstruo. Ríasé, monstruo, pa' tu pack. Mirá. Oh, 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 oh. El hijo dijo que era. ¿Cuál es? Qué horrible fue esto.